Esta noche... Vamos a andar en bicicleta con tus hermanas. Vamos a pasear. Aún en los peores momentos... Dime, papá, quiero saber si es niña o niño. Es una niñita chaparro. Y tiene síndrome de adán. Hay esperanza. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Papá! Agarra sus cosas. Nos vamos. ¡Muy padres! Esta noche, 8 p.m. en Imagen Televisión. ¡Gracias!